Viajando a la carta Conocida en todo el mundo Merzuka Se puede disfrutar De la vida tranquila Entre las arenas Las dunas de la arena Con las palmeras Y con los camellos En Merzuka Se hace un circuito Sobre los camellos Para visitar la duna Y pasar una noche Entre las dunas Para disfrutar la mañana Y el amanecer Mirando el sol saliendo Es el amanecer El sol saliendo entre las dunas Es algo divino Divino, divino totalmente Eso le iba a decir Uno de los principales atractivos Que cuentan los viajeros Que han estado en esta ciudad Es que el amanecer Pero también realizar actividades Cuatro por cuatro en las dunas Son lo más recomendado en ese lugar Sí, sí Hay hacer carreras También sabes que hay carreras Que viene gente Grupos para hacer carreras Por motos o por autos Para hacer un circuito Entre las dunas Entonces Hay disfrutar de todo Del amanecer De la noche La noche entre las dunas Con comida marroquí Con animación Ánimo de orquestra marroquí Del paraíso del desierto Muy bien ¿Y cómo es la adecuación Que se tiene que hacer En mitad de las dunas Para que una persona Pueda pasar confortablemente Una noche Y poder admirar el amanecer Y el atardecer Incluso las estrellas Porque no hay contaminación lumínica Sí, tranquilo Todo se hace con un grupo Se acompaña Hay gente que acompaña a todo el grupo Cuidándolo hasta que aprovecha todo De la ida hasta la vuelta Mira esas casas preparadas Para pasar la noche Con cuido Con todos Con la comida No hay ningún recesco También con equipo medical Si algo le falta algo Entonces todo bien acompañado Muy bien Ahora lo invito a que vayamos A otra ciudad Se llama la ciudad de Rizani Una ciudad que es considerada Que se encuentra en el corazón del desierto Pero que también es muy famosa Por la producción de dátiles en ese lugar Y asimismo Fue una ciudad Que para los beduinos Fue una ruta obligada Un paso obligado En una ruta muy importante En el cruce de ciudades ¿No es así? Bueno Rizani Antes se llama Sigil Mesa Era el centro comercial Entre el norte de África Y los países de África Al sur del Gran Sahara Había un tráfico Para intercambiar comercial Y fue la cuna La cuna de la dinastía Alawís Que reina hasta ahora Con el fundador El rey Muley Ali Shri En Rizani hay la tomba de ese rey Se llama la tomba Muley Ali Shri Es una ciudad Con aspecto bonito Claro Hay el gran mercado de dátiles Hay palacios que se llaman Sur O Kasbas Son palacios pequeñitos Para disfrutar Y hay cerca oasis Oasis es la laguna de agua Para hacer Como agricultura Para todo Entonces Rizani Fue fundada A partir del siglo XVII 1640 Es el año De nacimiento De la dinastía Alawís Que al momento Queda el reino Nuestro gran rey Mohamed VI Podríamos explicarle A los televidentes Que son los dátiles Muchos escuchamos En nuestra cultura Los dátiles Pero no tenemos Ni tenemos No tenemos la forma De conseguir ese tipo De alimento Aquí en nuestra cultura Sabes El dátiles Es la fruta De las palmeras El dátiles En el Sahara El desierto Es la comida principal Con el leche El leche Del camelo O de camela Es un alimento Muy rico Tiene todo Se come todo Pero ahora Todo ha cambiado Pero también Hay gran comercio De dátiles Hay varias Muchas variedad De dátiles Depende de la zona Pero Es un producto Muy rico Tomar dos Otros granos De dátiles Tienes la capacidad De pasar el día Bien Sin problema Viajando a la carta Tienes la capacidad Tienes la capacidad Tienes la capacidad